Música 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 Dale pues, dale pues Ale limón el puente se ha caído Malito mal parido De matriar el ovejo que he crecido De lo que he cometido Al goberto lo tido Yo me entiendo de mi raíz Que te buscaste a un marido Hago de buen trompa Rápidamente la pista Siempre voy a agarrar Viste saber que es un carapeto Me dice que es un carapeto Pero así no te bajarán el respeto Música Mil letras son legendarias No corres conmigo Siempre te voy a matar Mil letras son saguinarias Y quien le pediste con su honestitud Una carajita de primaria Dime, este se me mata No corres conmigo, no eres una rata Este no es una taca Él es ese burro que se concesionó Poniéndole cuatro patas Porra los piernas Sí, sí, rata Hey yo Yeah, 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 yeah Me dice hombre un casado a la venta Dice que busca un marido típico rapero Que parece oscar de la reza Exactamente Esa quieta Es la gamers Es el emotionally Ésta todo homosexual Como Freddy Perdue Es tu nombre no si no me describro Pudente Podemos sexuar Como todo el grupo scream En la становится verde de cara a tu cura sobre el centric, me divino hasta la guitarra de Jimmy Hendrix. ¡Francí y nada! ¡Este es mi hop! ¡Este es la frica bombaza! ¡Ey! ¡Escuche todos los personajes! ¡Acomente rápidamente! ¡De cabo de causar un ultraje! ¡Este es el coño! ¡Malado! ¡Pero van al palma trunta! ¡Ey! ¡Esta mierda sí se mata! ¡Esta mierda de verdad es la frica bombaza! ¡Borra, borra, borra! ¡Ahí está! ¡Jurado! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una próxima de batalla! ¡Reto en su elizo!